Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Capítulo 39 del Libro de Éxodo. Repito, la cita bíblica es en el capítulo 39 del Libro de Éxodo. Damos lectura desde el versículo primero. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de celio con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onise y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de Helios, como grabaduras de celio, cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro. Y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral, y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orellas del manto granadas de azul, púrpura carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas, en las orellas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orellas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de arrecamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de celio, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus vasas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo.